Vacilado el pico, pegadito al pico Hola que tal amigos, yo soy John Jay Productions y estamos en la sección más bacana, el personaje del día En pegaditos al pico, John James presenta el personaje del día Gracias Adrián, tu sabes que por confiar en mi talento, sabes que no lo voy a olvidar nunca que fue a la primera discoteca que vino aquí a Cartagena Bueno hoy vamos a hablar de Adrián Cervantes, Adrián Cervantes es el personaje del día en la línea del tiempo Vamos a colocarlo como jueves de TVT, vamos a recordar un poco, vamos a hablar un poco de Adrián Hombre, ustedes recuerdan esa discoteca en la bomba Lamparo que se llamó Fábrica Yo sé que muchos cartageneros zapatearon Fábrica y vamos a recordarla, ¿por qué? Porque Adrián Cervantes fue el primero que trajo a Gillo Zarante a la ciudad de Cartagena Y se los traigo la entrevista con Gillo Zarante y les traigo muchos postcards con Gillo Zarante Diciendo, reafirmando que sí, que Adrián Cervantes fue el primero que lo invitó a la ciudad de Cartagena con el disco El Pirata Recordar esos eventos que fueron muy sensacionales en la ciudad de Cartagena, inolvidables para muchos, inolvidables para muchas Y es bueno, es bueno recordar hoy jueves de TVT esas lindas anécdotas Así que quiero compartir este postcards con todos ustedes Gillo Zarante y Adrián Cervantes en la ciudad de Cartagena Aquí recordándolos, jueves de TVT con John Jay Productions Un saludo a pesar de parte de Gillo Zarante y de toda la República Dominicana completa Estoy súper contento de estar aquí compartiendo con mi gente de Cartagena Todavía es que estaba ansioso ya por venir acá a Colombia Comenzamos por Cartagena y vamos a seguir dándole para allá Te lo juro que comenzaste con pie derecho porque estás al lado de Adrián Cervantes El dueño y de la felicidad de todo este puñado de corazones que hoy te robaste Adrián Cervantes, ¿qué quieres agregarle aparte de la felicidad que yo siento en estos momentos de tener aquí a Gillo Zarante? Hombre, mi hermano, esto es una vaina que así a lo costeño porque aquí es a lo costeño A lo costeño Un poquito de dominicana y de colombiano pero a lo costeño Cartagena Y Cartagena Esto es un honor, un honor Y un placer tener a este Ícono A este ícono y a este talento Del mundo entero porque estuve en Nueva York y lo escuchaba por todos lados Este es el culpable que tú estés aquí en fábrica Porque es una discoteca que está empezando a hacer gemonía en Cartagena Y yo vine a Cartagena y dije, hay un tipo que se llama así Gillo Zarante Y tiene un tema que se llama El Pirata y ese tipo es lo mejor Y yo me quedé callado, me gustó la vaina, digo dale para allá entonces Entonces estaba ansioso ya para venir para acá, para Colombia Y le comentaba a los muchachos hace un rato que me sentía como que estaba en la República Dominicana Porque se parecen mucho a las calles, a las casas, a eso, a la gente Y me siento como que estoy allá Nos vamos mañana y no me quiero ir Claro que sí mi gente, Pegadito al Picó ha sido uno de los programas Que siempre ha estado ahí de la mano con Adrián Cervantes Hace muchos años, muchos años Antes de que esto de las redes explotara Pues ya mi hermano John Jay ya hacía sus programas, sus documentales Muy agradecido con él porque ha estado de la mano siempre Pegadito al Picó ha estado de la mano con Adrián Cervantes En todas esas cantidades de eventos, salseros y no salseros Siempre ha estado ahí en el apoyo Y pues quiero recordarles también que Gillo Zarante En el 2011, la primera ciudad que visitó en Colombia Se llama Cartagena de India Tuve la oportunidad de ser el primero a traer a Gillo Zarante Con todos sus éxitos Y pues de la mano de Pegadito al Picó que siempre ha estado apoyándome Muchas gracias Pegadito al Picó Muchas gracias John Jay Vamos por más este 2022 Bueno, ya escucharon a Adrián Cervantes Eso es un ícono de Cartagena Un monstruo para atraer artistas internacionales Un monstruo para pegar discotecas Adrián Cervantes, discoteca que coge, discoteca que pega Y no es que en un año, eso la va pegando en un mes En dos meses esa aina ya está pegada Un record de ir aquí, rapidez Adrián pegó, fábrica, Hull, Congo Pegó Barbón Y ahora tiene Cholón Todas esas discotecas que han pasado por la mano de Adrián Cervantes Las pega, las pone, las pone en la china Tiene la goma, sabe cómo trabajar Por eso es que hoy por hoy Eres el personaje del día Porque no eres un man cualquiera, mi hermano Entonces, me duele cuando muchas personas hablan más de Adrián Porque en realidad no te conocen El que conoce a Adrián Cervantes se identifica con mis palabras No lo conoce Pero, ajá, mi hermano, hay que echar para adelante Sigue, síguete ganando tu platica Eres un man Eres una gran persona Quieres mucho a tus hijas Detrás de Bambalina Hemos hablado mucho Nos hemos tomado una cervecita Hemos dialogado bastante Tus consejos a mí me han servido de mucho Mi hermano Y por eso Quiero decirte que De parte de John Jay Productions Acá también tienes un hermano Que puedes seguir contando ¿Veo? Entonces Sin más nada Mi hermano Te queremos mucho Y eres el personaje del día Aquí en Pegadito al Picó Ojalá sigas trayendo artistas internacionales A la discoteca que tienes actualmente Que es Cholón Que siga contribuyendo Para la alegría de muchos cartageneros y cartageneras Que te siguen apoyando Ya lo saben Yo soy John Jay Productions Este espacio se llama Pegadito al Picó Hoy por hoy Adrián Cervantes TBT El personaje del día Cuídense Ya lo saben Nos vemos en otra En otra edición Yo soy John Jay Productions 38 en Bolser Amor Y control Bye ¿Qué vas a saber tú de eso Pelao? Vacilaba el Picó Pegadito al Picó